El hermoso barrio, con a su gente, espérame, espérame mi amor. El hermoso barrio, con a su gente, espérame mi amor. Barrio las flores, que te olvidaré. Barrio las flores, de Santa Fe. Barrio las flores, que hermoso es. Barrio las flores, deje un galero. Barrio las flores, que te olvidaré. Barrio las flores, que hermosas mujeres. Barrio las flores, que hermoso es. Señores, quiero contarles, de un barrio que hay en Santa Fe. Se llama Barrio las flores, allí de que yo vi querer. Hoy que me encuentro distante, donde pase mi niñez. Por eso, barrio querido, de ti nunca me olvidaré. Barrio las flores, de Santa Fe. Barrio las flores, que hermoso es. Barrio las flores, deje un galero. Barrio las flores, que te olvidaré. Barrio las flores, de Santa Fe. Barrio las flores, que hermoso es. Barrio las flores, deje un galero. Barrio las flores, que te olvidaré. Hoy que me encuentro distante Donde pase mi niñez Por eso el río querido De ti nunca veo Gloria a las flores Que santa fe Gloria a las flores Que hermoso es Gloria a las flores Dejé un querer Gloria a las flores Cuando pintaré Gloria a las flores